Chorolo 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 No Boca Loro No No Palik Ni He Se Se No No Sopo Se Se No 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 Mas Mas Cope Mas Cope Mbak Bawu Mbak Bawu yang mana Mbak Bawu Mbak Bawu Cha, cha, cha. ¡No marcar! Bacabing rie, Marcin Apanes Abangabirulampune disco Ha uaku rukemas mikir bocoroh Ya emas siapa ini, Bojosin eronal enopo Talu pedisayan Situonho menjaludCarljitenda ¡Suscríbete! 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 Ya en bueno ya lo que tengo Corea Es hoy mejor que hay un saludo Es hoy mejor que hay un saludo Qué mejor que hay un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!